La potencia que hace posible nuestra subida a la cima, la tecnología que nos ayuda a llegar y la versatilidad que nos motiva a seguir adelante. El nuevo Lexus GX, diseñado para alcanzar la altura de tus sueños. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. El nuevo Lexus GX, diseñado para alcanzar la altura de tus sueños. LUNGEUS GX, diseñado para alcanzar la altura de tus sueños. La MIX, diseñado para alcanzar la altura de tus sueños.